Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti, te va a traer ricas frutas para ti, te va a traer canes de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica-pumba, chica-pumba, apumba, chica-pum. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto. Trabajando, sí, trabajando y no le pagan. Trabajando, sí, trabajando y va tosiendo. Trabajando, sí, tan negrito, chiquitito, tan negrito, sí. Trabajando, sí, trabajando, sí. Trabajando, sí, tan negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Me grito, me grito, me grito. Trabajando, sí, tan negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando, sí, tan negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando, sí, tan negrito, que tu mamá está en el campo negrito. Trabajando, veremos, que tu mamá está en el campo. Trabajando, no mährt 이�asiado.